El campesino colombiano Llevamos más de dos gobiernos que abandonaron el campo en Colombia Dos gobiernos que dejaron al campesino abandonado Yo he venido insistiendo que Colombia no son edificios Colombia no son casas Colombia no son moles de cemento Tenemos lo más precioso, lo más hermoso que nos dio nuestro Dios Que es la tierra para que la trabaje el campesino colombiano Y por eso tenemos que tenderle las manos a ellos Más del 40% todavía de nuestra población está en el campo colombiano Pero necesitamos darles a ellos el crédito Que puedan acudir a un crédito sin tener que pasar por tantas firmas, hipotecas Que puedan titularizar sus tierras Que puedan respaldar esos créditos Que le podamos dar tecnología Que le podamos dar maquinaria Pero por sobre todo que podamos proteger al campesino Porque si hay otros países En especial los europeos que los protegen Defienden la mano, los subsidian Aquí no los podemos dejar a la interpelle Tenemos que darle subsidios Tenemos que darle maquinaria Tenemos que darle crédito Para que esa cosecha que produzca Sea una cosecha productiva Y le permita vivir dignamente Por eso vamos a tenderle la mano al campesino colombiano Porque no darle la mano al campesino colombiano Lo he dicho yo Es quitarle los brazos a Colombia Hemos dicho Que un segundo tema Que queremos nosotros impulsar Es el de dignificar también nuestros niños Que vamos a darle la posibilidad de educación A todos los niños en Colombia Que todos los niños tengan la posibilidad De tener primaria y bachillerato Que puedan graduarse de bachillere Pero lo más importante también Yo he dicho que a todos los niños De las escuelas de Colombia Le vamos a dar un desayuno y un almuerzo Que no solamente nos vamos a educar Sino que vamos a tenderle la mano Para que en su mente también puedan estudiar Hoy vemos casos de desnutrición Es más barato para el país Es más barato para Colombia Poder dar ese desayuno y ese almuerzo Que después tener que tratar las enfermedades Que se generan por la desnutrición Y que por esa misma circunstancia Creemos que si logramos dignificarlos Que si logramos darle precisamente esa oportunidad Todos los colombianos De que puedan ir a la escuela y terminar su bachillerato Estamos comenzando a generar las condiciones O bien para que tengan una carrera universitaria O una carrera intermedia Que les permita ganarse su sustento y su vida Y el de toda su familia Pero para esto necesitamos posiblemente El cambio más importante del país El de acabar con la corrupción El que no queremos seguir viendo Lo que estamos viendo hoy en el gobierno nacional Y que eso se ha venido también a ver En el orden departamental y en los órdenes municipales Pero especialmente lo que tiene que ver Con el tema de la corrupción No puede ser posible que en estos cuatro años Hoy como digo y lo he venido insistiendo Este no ha sido el gobierno de lo social Este ha sido el gobierno de lo antisocial Porque se han engolcillado el recurso de los colombianos No puede ser posible Lo que está sucediendo Que le robaron y óigase bien La plata a la gente más pobre de Colombia 50 mil millones de pesos 50 mil millones de pesos Senador Albornoz Representante Enrique y Salazar Que eran de la gente más pobre de este país Que eran los subsidios Para la vivienda de interés social Y resulta que se desaparecieron 50 mil millones de pesos Y no pasa absolutamente nada en Colombia Lo dice la propia Contraloría Que si hoy Que si hoy los colombianos dejáramos Y el gobierno dejara de recibir Formularios para vivienda de interés social Nos demoraríamos óigase bien 20 años en ponerlos al día No queremos que se sigan robando el inurpe No queremos que se sigan robando Como se robaron Caprecon 127 mil millones de pesos De los trabajadores del Estado No queremos que se sigan robando Como se robaron la caja agraria Que mientras que el campesino No puede acudir a un crédito Se embolsillaron los recursos Del campesino colombiano Y lo dejaron en el abandono No nos gusta la corrupción No nos gusta un gobierno corrupto Y desde aquí en Pulpiales Quiero que decir Que vamos a meter a la cárcel A los corruptos Estén donde estén Que es lo que quiere el pueblo colombiano Un cambio con empleo Un cambio con justicia social No puede ser posible Que se nos haya ofrecido empleo Y hoy lo que el país tiene es desempleo Cuando recorremos el país Cuando vemos al campesino Al hombre en las ciudades Vemos su cara de tristeza De desesperanza De saber que no tiene cómo Llevar un pan a su mesa De saber cómo no tiene La posibilidad de pagar La educación de los hijos Ese es el cambio que estamos proponiendo Que en lugar del desempleo Que nos ofreció este gobierno Vamos a generar empleo Que es lo que quiere el pueblo colombiano Que en lugar de lo que nos ofrecieron En este gobierno Vamos a hacer justicia social Que vamos a llegar a la gente más pobre A la gente más necesitada de Colombia Que no puede ser posible Que hace tan solo tres años y medio En Colombia existía Una cifra aterradora de pobres Catorce millones de pobres en Colombia Y que tres años y medio Después de este gobierno Esa cifra se haya aumentado A dieciséis millones de pobres Ahí donde está claramente demostrado Que este es el gobierno De la injusticia social Que este es el gobierno Del asalto social Vamos a volver a trabajar Por la gente más pobre Y más necesitada de Colombia Pero para esto Necesitamos Llevar hombres Como Carlos Arbornoz Y Eduardo Enríquez Maya Al Congreso de Colombia Porque no va a ser solo el presidente Quien va a poder desarrollar Y llevar a cabo un programa de gobierno Que necesitamos gente Como Carlos Arbornoz Y Eduardo Enríquez En el Congreso de Colombia Y por eso yo aquí quiero dejar Como siempre lo hemos venido Dejando nuestro recorrido por el país Como en el colegio Una tarea Tenemos una meta Por cumplir el 8 de agosto Tenemos que pensar En las elecciones del 8 de agosto El cambio también Tenemos que llevarlo al Congreso Y aquí ustedes en Nariño Sí que tienen dos hombres Que interpretan ese cambio Por eso quiero decirle a ustedes Que salgamos a trabajar por ellos Que vamos a trabajar con tesón Con todas nuestras fuerzas y energías Para que ellos logren llegar de nuevo Al Congreso de Colombia Y desde ahí le tienda la mano A Andrés Pastrana Como presidente de todos los colombianos Que nos acompañen con su voto Porque necesitamos que nos den la mano Todos los colombianos Por eso decirle a todos los concejales Que tienen la posibilidad de acudir A todos los diputados Y a todos los amigos de Nariño Que nos acompañen en la convención con su voto Gracias por ver el video